Bombazo en River Plate. Nicolás Fonseca se suma al millonario como cuarto refuerzo estelar. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El mercado de fichajes en River Plate está que arde, y la incorporación de Nicolás Fonseca es la noticia que sacude al mundo futbolístico. El talentoso volante uruguayo, de tan solo 24 años, se convierte en el último fichaje del equipo dirigido por Martín de Michelis, consolidando así una negociación relámpago. Tras concretar las llegadas de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini, River Plate no se detiene y asegura el fichaje de Nicolás Fonseca, proveniente del fútbol uruguayo, donde brilló con Montevideo Wanderers. Con un pasado en Nevare de Italia y River Plate de Uruguay, Fonseca ha demostrado ser una pieza clave en su equipo y ha llamado la atención del conjunto argentino. Ahora, el talentoso mediocampista dará un salto decisivo en su carrera al unirse al prestigioso River Plate. Según la información proporcionada por el periodista Germán García Grova, la operación se ha concretado adquiriendo el 70% de su pase, y el joven jugador firmará un contrato por tres años y medio, comenzando su nuevo desafío a partir del 1 de enero de 2024. El fichaje no ha sido precisamente económico, ya que según el colega Sebastián Ashur, River Plate habría desembolsado alrededor de 4 millones de dólares por el talentoso volante. Pero la inversión promete dar grandes frutos para el club millonario. Para hacer aún más emocionante el acuerdo, Fonseca retornará temporalmente a Montevideo Wanderers, donde continuará su desarrollo hasta finales de este año. La expectación es máxima en el Monumental, Nicolás Fonseca llega a River Plate para deslumbrar a todos con su talento y dejar su huella en el club. ¿Será este joven uruguayo el próximo diamante en el equipo millonario? Solo el tiempo lo dirá, pero la emoción está desbordante en la afición riverplatense. No se lo pueden perder. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.